Templo del Rostro Ok, ya estamos aquí adentro chicos Aquí David SZR jugando La leyenda de Zelda Link's Awakening Tengo todos mis corazones Tengo muchas cosas que Uy, un güero, son magos Uy, que miedo Yo no puedo, no puedo, no puedo con ellos No puedo con ellos ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Oh, chido! Ok, yo creo que ya he detido como ¡Ja, ja! ¡Ajá! 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 Ponemos una bomba para acá Para que explote la grieta Si tuvieramos flechas ¡Y bombas! ¡Perfecto! Por fin abrimos dos Pero vamos con la derecha A ver que hay Lo bueno es que ¡Ay, chido! ¡Ja, ja, ja! Mi bolito mágico, menos mal que sí me compré algunos Un pasadillo secreto, ¿eh? Allá más abajo ¡Uy! ¡Pero tengo miedo! ¡Ay, corre Link! ¡Woohoo! ¡Ay, bueno! ¡Corre! 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 Y si regresamos otra vez A ver A ver, hacemos uno de estos ¡Oh, ya sé, ya sé, ya sé! ¿Qué podemos hacer aquí? Ponemos una bomba ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora sí, ya podemos irnos A ver ¡Levántate! ¡Oh, es cierto! ¡No puedo brincar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo mejor me voy! ¡A ver, a ver! ¡Tenemos aquí! ¡Bombas! ¡A la derecha vamos! ¡Un cofre! ¡Perfecto! ¡Ya obtuvimos un cofre! ¡Y es el pico de gallo! Vayamos allá a la estatua Vayamos acá arriba ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Rápidamente! ¡Para poder agarrarlo! ¡Vamos! ¡Y ahí está el bubón! ¡Vamos a ver qué dice! ¡Tira el camino para adentrarse en el espacio que dejan en el mapa los ojos al mirarte! ¡Rayos! ¡Ok, chicos! ¡Yo estoy aquí donde puedo matar a estos vatos! ¿Se creen en el muy muy? ¡Solo falta uno más! ¡Tarán! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Que valga la pena! ¿Por qué no me sorprende? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Jaja! ¡Ocupamos la jarra para moverlo eso! Y agarramos nuestro cofre que sigue aquí ¡Y es un brújula! ¡Luna! ¡Perdóname estar! ¡Ah! ¡Luna! 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 ¡Luma! ¡Se llama Luma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esas bombas! ¡Vamos a este lugar! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! y nada si no tenemos las flechas ah que les dije una mas y... listo y tenemos la llave la llamamos a la puerta que tenga la cerradura ah ok ya se que debemos hacer en esta parte ocupamos estas flechas le pegamos a aquel vato ahi viene ahi viene no hay que mas gastarlos David pegamos este switch oh no aguantan el switch tendra que ser asi ajá ya te tengo muero toma esto y... listo por fin un cofre y tenemos la mapa perfecto ya tenemos casi todo a ver que nos dicen tenemos que ir alla alla arriba y alla abajo ok 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 esto me puede ayudar esto si me puede ayudar ok vayamos aca a la derecha seguro hay algo que nos... que nos ayude ok pégale 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 son estas cosas baladandos estos son de miedo ok le pegamos a aquel y no fue nada mínimo tenemos una llave a ver vamos a ver pegamos esto ya que ocupo brincar tambien ah me estan lastimando tenemos bombas aqui lo dejo aqui esto lo llevamos arriba no manches un enemigo perfecto oh 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 ya se oh 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 ahora si ven para acá oh oh Ay, híjole, de todos me agarró mi bola. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Híjole, de todos. Ven para acá. Oiga, eso fue este curioso. A ver, ocupamos esto para saltar. Oh, 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 ¿qué está pasando, qué está pasando? ¿No estuvimos aquí? Por fin, valió la pena. Au, au. Pero lo bueno es que tengo flechas. A ver, nomás uno más. A ver, nomás uno más. Ah, ja, ja. Au. Un cofre para mí. Obviste el brazalete de superfuerza. Uh, por fin. Eso es lo que ocupaba. Aunque no sé para qué era eso. Oh, men. Esos elefantes sí que eran en estorbo. Ahora sí, ya podemos hacer esto bien. ¡Abre este sésamo! ¿Qué dijeron? ¿Que no podía abrir esto? Pues, ábrete. Ahora sí, ya podemos hacer muchas cosas, chicos. Bueno, ya que podemos levantar los elefantes. Eso que lo ocupaba realmente un buen. Significa que ya podemos ir aquí a la derecha. Ay, 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 ay. Ay, ay, cálmase, cálmase. A ver. Levántate. Y... Tenemos esto. Ay, muero. Tenemos que tener cuidado. el mago va a salir aquí arriba ocupamos algo para saltar no manches uno más ahí le va, ahí le va toma esto y pam ¿a dónde vamos? creo que abajo ay no manches, tontos lo más si los obstáculos te bloquean el camino salta sobre ellos con brío con brío caramba, oh, oh, ya entendí ya entendí ¿qué dijeron? ah, diablos creo que con uno está bien ay, güero ay, córrele me encontraste un poco de un gento secreto puede ser que notes sus efectos cuando las cosas se pongan difíciles oh, 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 nada más ya iba a ir afuera para agarrar uno ay, güero ay, güero voy a matar estos cosas antes de que me maten a mí ay, güero ay, güero si, ven para acá tenemos una llave pequeña que nos ayudará también un pico de gallo está allá arriba ok, parece que ya podemos salir allá a la entrada vamos a ver ya no hay nada más aquí ok, vayamos allá uh, espera, aguántale oh, oh, no vale la pena ahí nos vemos ok, aquí es donde quería ir no, 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 ahí no ahí está vamos a levantar estas cosas uh, vale la pena oh, rayos ok, ok no estuvo tan difícil oh, no manches son de esas cosas que vuelan bueno, bueno desde aquí ya no puedo hacer papá uh, la la tenemos una llave pequeña yo sé que nos sobró uno ya, vayamos a acá ya, abrimos las cerraduras no manches a ver, encargamos el elefante le pegamos aquí ok, este caballito ah, no manches entonces hace así ay, no manches yo estoy ay, no estoy sufriendo un buen chicos ahí me quedé atascado por una hora ok, será uno de estos a ver, córrele ah, no manches mejor lo paro en este momento a ver, qué tenemos aquí uh, son esos conejos ok, creo que sé cómo vamos a hacer esto mueren ahí está otro nunca digan que no he matado un conejo supongo que podemos ir abajo uh, voy es uno de esos jefes eh te lo puedes comer si quieres oh, me lastima uh, no se lo comió el vato ven para acá yo sé que te gusta ay, se le de todo ahí está órale, órale tomás suelta una bombita qué nomás ese servato le dio vuelta uh ¿quién le puede decir no a las bombas? ahora vamos a ver hablando de bombas creo que uno puede ir acá ah pero tengo que saltar uh me encantaría pero déjeme este ir acá primero oh me regresa donde estaba híjole eso sí que es en chafa pero al menos tenemos la llave pequeña así que podemos brincar David, no brinques ok, ok ya sé que es lo que están diciendo ya iba a cometer un error fatal ahí agarramos los faros a ver si hay algo bueno ah, mira el fombo si el cofre está cerrado y sellado intenta lanzarle un cantar listo listo y tenemos la gran llave no manches ya tenemos eso eso fue mucho más rápido de lo que pensé bueno pensando cómo lo ven ustedes ok vayamos allá arriba y no 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 me lo esperaba au 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 no lo puedo agarrar au 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 no tienen piedad y si lo hice al revés vamos a ver intentemos la otra vez ya entendí no tenemos que moverlo eso era el truco ok 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 antes de hacer eso vamos a apretar esto 300 rupias dinero 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 a ver aquí hay un switch ah no no hay un switch ok ya ya se que debemos hacer esto a ver a ver acá allá eh que les dije lo hice y aquí estamos donde nos quedamos lo que ocupamos ahorita mismo es pegarle esta cosa después aquí agarramos un elefante pegamos la puerta y estamos aquí ahora sí ok 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 vamos a ver ajá oh fue por uno abre este sésamo y tenemos una rupia dorada uuuh hermoso aguantale men aguantale listo tuve que hacerlo chicos ay no manche que es esto jajaja una coracola escondida híjale no me esperaba que estuviéramos aquí arriba bueno bueno aún así hay que tener que buscar un camino vamos a ver ok ya ya veo debemos que ir acá por fin lo elimine vamonos de aquí oh es uno de esos magos eh ok no hay problema sobre eso tenemos flechas suficientes para él ok me agarró sí pero aviso aquel vato con los ojos pero esta vez estoy listo a ver flechitas y más listo oh o santos cielos ok tengo miedo ok parece que de esos dos les falta falta uno más Ah, no manches, es la primera vez que veo que los matan Oh, no manches, ¿estamos con el jefe? A ver, no, ya, ya estamos, ya, ya, ahora sí A ver, a ver, ¿dónde está ese jefazo? Uh A ver, inútil, ¿quieres saber cuál es mi punto débil? Ups, casi hablaba de más, como siempre Semblantio, ay, no manches, no manches, no manches Ups, bueno Ups, su punto débil Ups, su punto débil A ver, vamos a intentarlo de otra manera Oh, vamos Parece que su punto débil es un Son bombas Hay que tener mucho cuidado Cerramos una bomba Lo aventamos Ahora sí ¡Ay, no manches! ¡Aquí nos vamos! ¡Au! Ya es algo, es hora De usar uno de estos ¡Oh, me agarró bien! ¡Ay, se murió de mí! A ver, ponme atención Si el pez del viento despierta Todo lo que existe en la isla Desaparecerá para siempre Y cuando digo para siempre Lo digo en serio No sé Por alguna razón Este jefazo sonó como que Realmente nos está Haciendo que no hagamos Estas cosas Si no, somos los malos No sé, soy yo ¿Quién sabe? Obtuvimos el triángulo de coral Bien hecho, Link Bien hecho A ver, ¿dónde sigue ahora? La montaña Algo te llama Desde la montaña Ok Entonces vamos a ir a la montaña ¡Oh, el búho! Los monstruos de la isla Temen que el pez del viento Este a punto de despertar El poder de los monstruos Es real Podrían conquistar la isla Y acabar con quien se les aponga Y ese día Podría estar muy cerca Ve al torre de la montaña ¡Hazlo sin demora! Pues ya dijo el búho Así que Recuerden chicos Dale like a ese botón Si les gustó ese Batalla con el escapazo Aquel De cara Repugnante Bueno Nos vemos chicos Bye